El buen ambiente sigue presente en el campamento de Tigres, pese a la derrota sufrida ante Atlas. Y aunque ha sido una de las peores temporadas, con 5 derrotas en 10 partidos, el arquero Felino Cirilo Saucedo aseguró que los rivales no han sido mejores que ellos. Me parece que no, me parece que ha sido muy parejo, incluso este último partido que se pierde con 10 hombres prácticamente todo el juego y mi punto de vista no nos supera a Atlas y así ha sido varios partidos, así que uno lo ve dentro del campo y uno ve que estamos muy parejos. Para el duel ante la máquina, los Felinos no podrán contar por lesión con Everton y Lucas Lobos. El gringo Castro tampoco jugará al estar suspendido. David Toledo espera que las ausencias no les afecten el próximo sábado. Sí, yo creo que te digo, como son gente importante, la gente que no va a poder participar, la gente que venía haciéndolo, gente muy importante para el equipo, pero bueno, como te repito, hay gente que está esperando también la oportunidad y yo creo que lo va a hacer de la mejor manera si les toca jugar este sábado. El argentino Fernando Ortiz se ausentó al entrenamiento del martes debido a fiebre. Aún no se sabe si el brasileño Everton Cardoso requerirá cirugía, aunque se espera que en los próximos días se tome una decisión. Con imágenes de Santiago Arriaga, Elías Jiménez, Fuerza Informativa Azteca.